¡Niño! ¿Dónde te veían? ¡No les pasa a jugar y todos! ¡No les pasa a jugar! ¡Ay, carletto! ¡Que tus bailones de escuela indentro! ¡Falta conexión y tu coroza! ¡Falta conexión y... En el Circus, la bronquia es cruzada de tu Tilemonti. ¡Muy cabre a ti! ¡Muy cabre a ti! ¡Es Fabili! ¡Que ahora es ese Farentini! ¡Y el presidente! ¡Bail! ¡No Bail! ¡Bail! ¡No Bail! ¡Y costó cintos millones! ¡Tampoco Benzanini y Muratini lo ha arreglado! ¡Y María Camerini! ¡Las pelotas se pervieron! ¡Tuto ha sido complicado y la olvida se da la mierdida! ¡Está bien, eh! ¡Todo en italiano! ¿Sabes italiano tú? ¡No! ¡Es mejor así! ¡Churri italiani! ¡Churri! ¡Está bien, eh!